Piquito con Roca, cachetea y recupera el equipo de Jalisco. Ya está el marcha, el compromiso. Caramaga ahora sí hizo una pintada de lanza, arriba doble. Goble de Jalisco. Ortiz penetra bien, Ortiz del rebote en carro doble. Contra uno, va Gerardo para Ortiz, busca el tablero doble. 12-0, 12-0. Aquí la pelota de Pipe, arriba doble. Goble y falta. Aquí va saliendo en la réplica, solo, solo, solo. Sensacional, volcada. Carga para Roca, lanzó Roca, doble. Con Gerardo Romero, arriba va, doble, doble, doble. Aquí por poco recupera Pipe, va Carlos Vain, cara Laro, arriba bandeja doble. Doble de Jalisco. Tranquilo, dice Carlos Valle. Gerardo, bandeja doble. Doble de Jalisco. El maría, teléfono 0-985-739-965. Car con el balón, pivoteando. Ahí descarga para Fernández, libre marca, lanzó doble, doble, doble. Y va saliendo el conjunto de Jalisco que quiere reaccionar. Carlos Valle, Pene, está bien, bandeja doble, doble, doble. Jalisco, Valle que pivotea, zona pintada, lanzó doble. Trece segundos, la pelota para Toti, de tres, Toti, tri, 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 triple. Doble, cachetea la pelota de encarga para Ortiz. Este para Emcar, penetró Emcar, doble, doble, doble. Abre ese Toti. Para Alex Emcar, arriba, doble, doble, doble. Doble, doble de Jalisco. Rojas, Carlos Valle. Valle para Emcar, arriba, doble, doble, doble. Este con Rodrigo Rojas, Amagor, Rodrigo, arriba, doble, doble, doble. Doble de Jalisco, lo empató el equipo rojo. El 8 de Jalisco. Carlos Valle pivotea. Va Carlos Valle, lanzó apurado. Alex arriba, doble. Doble, doble y falta, doble de Alex Emcar. Empató el partido. Va el lugar de Emcar, va Emcar nuevamente, cachetea. Arriba, 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 camina, doble, doble de Jalisco. Ahí está Fernández, Alex Emcar, doble, doble y falta, doble y falta. Y celebra la gente de Jalisco, que será campeón. Y el balanzar. El primero punto. Punto para. Va, no convierte. Va Fabricio, a ver si lo gana con un triple. Fabricio va al choque. Pelota dividida, Cholo Silvero. Era Ramírez. A ver, 7 segundos. Respone Jalisco. Y Fabricio, compromisos. Va Gerardo, el primero punto. Punto simple Jalisco, cada vez más campeón. Va Gerardo, punto. Y termina el partido, termina. Pipi de 3, pipi de 3, pipi de 3, lanzó final. Final de partido. Lo ganó Jalisco. Campeón. Jalisco FC. Es el monarca, es el campeón. En esta tercera edición del campeonato. Copa Integración. Club de los tradicionales. Lo celebra Jalisco. Dramático final. Señoras y señores. Tres partidazos. El primer partido lo ganó Cazadores. 77-75. El segundo partido. Triunfo. De Jalisco, 89-85. Y acaba de terminar el partido. Con este resultado final. Carlos Vález. El superador. Tiene el equipo, Patrón de Jalisco. ¡Aplausos! 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 Con este pibitán el tornado. Un toque lo más para José Pimiro Romero. De vice, cantarles. Martaña, ¿no? La estrella. El hombre del supermíner. ¡Aplausos! 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 Recibe el juego. Gerardo Romero. Uno. Dos. Tres. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.